Madre mía Willy, la que se ha liado con la nueva actualización de Dragon Ball Z Kakarot La verdad es que hoy ha salido la nueva actualización, el nuevo modo de cartas de Dragon Ball Z Kakarot Y es que voy a cambiar de pantalla con vosotros porque no puedo tener más mala suerte en este planeta Ahora mismo, actualmente, la persona que más mala suerte tiene del canal de Dragon Ball soy yo Os pongo en situación, ¿vale? Así veis ya, de paso, la nueva intro que me ha hecho un compañero mío, ¿vale? La nueva transición, que está guapísima esta transición, guapísima Bien, os pongo en situación porque esto... esto hay que vivirlo, hombre Esto hay que vivirlo y ya está, no hay más, hay que vivir esto Bien, como ya sabéis, han iniciado el nuevo modo de cartas de Dragon Ball Online La verdad es que ya está disponible, ayer 27 pudimos descargar esta nueva actualización Gratuita para todo el mundo, en la cual podemos jugar a un modo de cartas de Dragon Ball Z Kakarot Que tiene versión local y versión multijugador Nos aparece en el menú Dragon Ball Card Warriors Pues bueno, no ha tardado ni dos minutos en salir la actualización que nos ha echado de los servidores Y no nos deja jugar Esto es increíble Esto es Amazing Spider-Man con un poco de Superman Tú le das a iniciar partida Misiones, conectando Ahora estaría bueno que en el vídeo me funcionase Pues no, no va a funcionar El servidor se encuentra en mantenimiento Código de error 0x81 Bien, este código de error Indica que está en mantenimiento Os pongo en situación Bandai Namco ha detectado una serie de errores en la actualización Bueno, mejor que Bandai Namco CyberConnect Y bueno, está arreglándolo El servidor de Dragon Ball Z Kakarot del modo de cartas Ha caído Sí que es verdad que si nos vamos al juego Vamos a encontrar el modo de cartas Que por cierto, la introducción está muy bonita Está muy bien hecha Pero Está todo caído Sí que es verdad que vamos a encontrar en Dragon Ball Z Kakarot Pues bueno, pues la máquina para jugar Vamos a encontrar las modificaciones de la actualización Que tienen que ver con el juego de Dragon Ball Z Kakarot Han entrado en pantalla No hay problema Pero Resulta que el modo de cartas no funciona Da igual que entres en el modo del menú Da igual que entres en el Dragon Ball Z Kakarot No funciona el modo de juego Y eso se debe a que han detectado serios problemas Y han De momento lo han dejado inactivo Por el momento Mucha gente ha entrado a jugar Ha podido entrar a jugar Pero Les ha echado De lo que viene siendo El menú del juego Yo de verdad no sé si reír No sé si llorar No sé si morir No sé si cantar No lo sé La verdad es que No he probado el modo Lo quería enseñar Quería probarlo con ustedes Quería subir un vídeo de reacción en Twitch Que el canal lo tenéis en la descripción Para que vieseis Como es este modo Pero Resulta que no va a ser posible Porque Efectivamente No funciona El modo de Dragon Ball Z Kakarot Y es que no puedo hacer nada Aquí tenemos la máquina Vale La tenéis en En West City Vale Y por mucho que entremos ¿Quieres guardar el juego Y empezar Dragon Ball Legends? Le dices que sí Guardas Bueno Vamos a guardar Dices que sí Guardas Y resulta que Que no te funciona Por mucho que entres No te va a entrar Vamos a tener que esperar Para que se arregle esto Pido un poco de paciencia Eso sí Si queréis verme jugar al FIFA Si queréis verme reaccionar A esto de Dragon Ball Esta noche vamos a jugar al FIFA 21 División Rivals ¿Vale? Cada partido que gane Te tendrás que suscribir Así que tenéis mi Twitch en la descripción Somos 13.615 Vamos a actualizar el contador A ver cuántos somos ahora Durante el vídeo este que hemos hecho hoy Seguirme es completamente gratis ¿Vale? Es completamente gratis Suscribirse si tienes el Prime ya Es otra cosa Pues sí Somos 6 13.000 Perdón 620 13.620 Saiyans Se han unido ya gratuitamente Al canal de Twitch Que tenéis en la descripción Podéis seguirme en Twitter En Instagram Y obviamente Esto se encuentra en mantenimiento Y Eh Eh No puedo daros más información Nos vamos a ver esta noche Sí que estaremos jugando Estaremos a tope Mañana esperemos a ver que esté el modo Y podamos jugar Y nada Saiyan Gracias por estar aquí Por escucharme Por acompañarme en esta aventura Recordad Dadle un like Suscribiros Activad la campanita Me quedaré aquí con más Información de Dragon Ball Z Kakarot Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!